Seguimos invirtiendo en seguridad con la convicción de que más allá de que es una responsabilidad de la provincia, tiene que ser un compromiso de los municipios, tiene que ser una tarea conjunta, tiene que ser una tarea en la que todos los que podemos asumamos un pedacito de compromiso para que la gente tenga resultados. Yo creo que en definitiva el ciudadano común no nos pregunta quién es el responsable en materia de seguridad, si es el gobernador, si es el intendente, si el tema es nacional, nos pide que le demos respuesta y entonces en la medida que existe la posibilidad y que uno como intendente tiene la decisión tiene que seguir comprometiéndose y seguir invirtiendo en materia de seguridad. Para que ustedes se den una idea, este año el municipio de Tigre va a invertir más de 100 millones de pesos, eso pueden ser más de 20 plazas, pueden ser más de 12 centros de salud, pero nosotros entendemos que si no cuidamos primero a la gente no hay infraestructura que sirva y entonces tenemos el compromiso con cámaras, con móviles, con fiscalías descentralizadas, porque creemos que es muy importante que el ciudadano tenga cerca de su alcance la respuesta en materia de seguridad y porque además usamos la tecnología para responder en materia de seguridad. Es un paso más en las políticas que está llevando adelante el municipio para colaborar con un tema tan importante y tan preciado por la comunidad como es la seguridad. Bueno, hoy estamos dando un paso más, estas camionetas 4x4 que nos van a permitir tener mayor operatividad, poder tener más unidades, poder realmente trasladar equipamiento, trasladar algún secuestro. La verdad es que el trabajo que estamos haciendo de prevención, esto nos va a permitir tener presencia, potencia, prevención, así que estamos muy contentos. Los móviles municipales tienen que ser, como es la política de protección ciudadana en Tigre, una política integral. Entonces, cada vez que alguien llama al COT, al 911, que manda una alerta a través de la alerta Tigre 2.0, esa llamada al primer lugar que suena es en el centro de operaciones Tigre y, por lo tanto, quien primero llega al lugar es el móvil del COT. La verdad es que está espectacular el día, yo vine acompañada con mis hijos y, bueno, después disfrutar de acá, de la costa del río. Fantástico que sigan apostando para la seguridad acá de los vecinos de Tigre. Yo tengo también el alerta Tigre y todo va bien. Estas medidas que toma Sergio Massa como intendente respecto a la seguridad, pero tienen 100% el apoyo de mucha gente, entre otros yo. Están hablando el idioma que la gente quiere escuchar, que del 100%, del 95% de los ciudadanos honrados que tiene este país, en contra de estas medidas solamente hay un 5%, que son los que están comprometidos con el delito. Muy bien, cada día mejor, porque la comunidad lo necesita realmente esto. Hay vecinos nuestros que viven en la isla y entonces el municipio tiene la tarea de acercarse y de ponerle herramientas de seguridad. El esfuerzo hay que ponerlo en la prevención. Nosotros hoy, poniendo en marcha estos móviles, incorporamos ya más de 38 móviles a la tarea de patrullaje, que asociados a la alerta Tigre, que es un mecanismo que hoy ya tiene 12.000 vecinos incorporados en el sistema de prevención, lo que nos permite es dar una respuesta mejor en materia de seguridad. Hay que seguir invirtiendo. Y vuelvo a repetir, no importa de quién sea la responsabilidad, importa que le demos respuesta a la gente. Y más allá de que la responsabilidad la tiene el gobierno de la provincia, nosotros sabemos que la gente en Tigre nos reclama seguridad y entonces tenemos que estar al lado de la gente. Para vivir tranquilos es que estemos comprometidos con nosotros y con nuestro vecino. El otro gran desafío como sociedad es que entendamos que la seguridad la hacemos entre todos. Y que si nos comprometemos todos, como los que tenemos buena fe, como los que tenemos buenas intenciones somos muchos más, seguramente vamos a ganarle la batalla a los delincuentes. A seguir trabajando, a seguir creciendo juntos. Vayamos por más, que Tigre no pare. Muchas gracias.